Hoy venimos a preguntarle a los tabasqueños que tienen pareja, que tienen amante, que tienen novia, que andan ahí de coscolinos ¿Qué pasaría si llega la muerte y les pregunta? Ey, ¿te vas conmigo o me llevo a tu doña? Vamos a ver qué nos dicen, señores Si la muerte llegara hoy a su casa y le dice ¿A quién me llevo? ¿A su esposo o a usted? ¿Usted qué diría? ¿Quién se va? ¿Quién se va? A los dos, a los dos No, 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 uno, uno ¿Se tiene que ir usted o su esposo? ¿Quién? A mí ¿Ah, por qué? Porque para que ya viva feliz el hombre ¡Eso es todo! ¡Lo quiere ver feliz! Ahí está, cuídense Si la muerte llegara hoy a su casa, le tocara la puerta y le dijera ¿Me llevo al don o se va usted? ¿Qué respondería? Uno o nada más se tiene que ir ¿Quién? Bueno, como yo me voy bendecida Bueno, ambos estamos bendecidos Pues me voy yo, le voy a mi marido ¿Se va usted? Sí ¿100% segura? Sí Eso estoy yo Ahí está, señores, se va ella, se va ella A ver, la pregunta al millón Si llegara la muerte hoy y le preguntara a usted Ey, tengo que llevarme uno o los dos ¿Al hombre o usted? ¿A quién? ¿Que se lleva a quién? ¿Al hombre o a usted? A mí ¿Por qué? Ah, porque, ¿cómo le diré? Pues, no estando yo, él va a ver por mis hijas y todo Igual, viceversa No, pero uno, uno, ¿se tiene que morir con él o usted? Mejor me voy yo y el que se quede ¿Y por qué usted se quiere de esta tierra tan modita? Ah ¿Por qué se iría usted? Porque, a veces, porque mi marido a veces no me entiende Y prefiero irme yo Para que se quede feliz Pues, sí Ya, mejor, ¿verdad? Ajá Ahí está, señores, queremos que los hombres vivan felices, ¿verdad? Eso todo, amiga, adiós Jefe, una pregunta Diga usted Si la muerte le sorprendiera hoy, llegara a su casa y le dijera ¿A quién me llevo? ¿Se va usted o me lleva a su esposa? ¿Qué le diría usted? ¿Qué le respondería? Lo que Dios diga Pues, me iría yo ¿Usted se iría? Claro, si esa es la decisión y la voluntad de Dios, adelante Solo hay uno ¿Se puede ir su señora o usted? ¿A quién ha andado o se va usted? Yo ¿Soltera o casada? Una pregunta Ni soltera ni casada ¿Qué fue? Amiga de la vida Sola Eso es todo Sola Tiene un beso en la cámara aunque sea No, ya no Enamorados en la vida Así somos los tabasqueños ¿Me lo llevo a usted o me llevo a su doña? Tiene que elegir uno nada más ¿Qué respondería? Pues, que se lleve al más guapo Hola, emergencias Hay un tipo guapo en mi casa Aguarde Cancelenlo todo Solo soy yo ¡Ah! Ya se fregó la doña ¿Sería usted jefe? En cualquier situación, pues Uno se expone Para siempre responder por la mujer ¿No? Por caballerosidad o por amor Eso es todo ¿Y usted por qué lo haría? ¿Por caballerosidad o por amor? Por ambas Si la muerte llegara hoy a su casa Y le preguntara Ey, ¿qué onda? ¿Quién se va? ¿Se va a su doña o usted? ¿A quién tira a la olla? ¿A su doña o usted? No, me voy yo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí Primero los Los caballeros Yo pensé que iba a decir Primero los gator Y dice ¡Ah! Necesitamos una cazapa Una pregunta ¿O novio? ¿Novio? No tiene novio Ahí está Listo para las redes De su número ahí Y a lo mejor Y la quiere contactar